Música Levanta la mano en el cielo conmigo, repite, Señor, levanto mis manos para que no tenga fuerzas, para que tenga mis problemas Volvís ahora con tus labios Joder, mundo está hablando conmigo Música Levanto mis manos Música Aunque no tenga fuerzas Levanto mis manos Aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Música Mis cargas se van Música 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 Música